TENGO UNA CITA CON LA MUERTE Como cada mes los chicos de Microsoft abren de par en par las puertas para los miembros de Xbox Live Gold y nos llenan las consolas de juegos a cuenta de la casa. Este mes los usuarios de Xbox One no tienen queja posible porque los juegos gratuitos de Xbox 360 además son retrocompatibles con su consola. Para empezar, del 1 al 29 de febrero podremos disfrutar en exclusiva para Xbox One Hand of Fate, una mezcla de juego de cartas con toques de acción y rol, en el que tendremos que utilizar nuestras mejores manos para avanzar por una serie de mazmorras, cartas que están vivas y todo tipo de magia y fantasía para los amantes del género. Más tarde, del 16 al 15 de marzo, también tendremos algo de fantasía con Stix Master of Shadows, un juego de acción y sigilo en el que nos ponemos en la verde piel de un goblin de 200 años, explorando todos los secretos de una misteriosa torre. Para sobrevivir a sus guardianes tendremos que evitar ser vistos completamente. Ya para Xbox 360, pero como decimos compatible con Xbox One, del 1 al 15 de febrero podremos disfrutar de Sacred Citadel, un prólogo de la saga Sacred que deja atrás los cintes de rol para presentarse como un homenaje a clásicos de las recreativas como Golden Axe, Shadow of Hermistara o Knights of the Round. También compatible con Xbox 360 y Xbox One y para acabar, del 16 al 29 de febrero tendremos Gears of War 2, poco podemos añadir para explicar sobre una saga que marcó completamente la pasada generación de Microsoft y que se ha convertido en uno de los juegos que sí o sí hay que haber jugado. Bueno, estos han sido todos los Games with Gold de este mes. Próximamente os mostraremos más juegos en Banda al Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias!